¿Qué tal, estadounidenses? Bienvenidos a mi canal y el de estos en una nueva tier list, chicos Hoy vamos a traer una tier list con personajes diferentes, algunos repetidos de la tier list anterior Y antes nada quería deciros que no dislikeéis este vídeo tanto como lo dislikeasteis en el anterior parte de la tier list Que tiene como 21 likes y 11 dislikes o algo así Y me gustaría que respetaseis mi opinión, ¿vale? Porque estos personajes es mi opinión, ¿vale? O sea, son mis personajes favoritos y menos favoritos al fin y al cabo, ¿sabéis? O sea, que a mí me guste este personaje no tiene por qué gustar a los demás O... bueno, vosotros ya me entendéis, ¿no? Así que por favor, respetad mi opinión, es mi opinión, nada más, lo vuelvo a repetir y ya está, ¿vale? Así que no hace falta que dejéis vuestro dislike, por favor Si no os gusta a los personajes que pongo en cada... en cada sección, digamos Así que vamos a comenzar Bueno, pues aquí tenemos a Zura en Rise que lo vamos a poner en... no mola No me mola el personaje este, pues es neutro, ¿vale? Este del Instituto Farm Luego tenemos a los Murdock Que yo lo dije en el capítulo anterior Que no me gustaban nunca... o sea, no me gustan los Murdock Luego tenemos a Gacel que este lo voy a poner en Galáctico, que me gusta bastante Luego tenemos a Héctor Helio que también lo voy a poner en Galáctico Luego a Sue que lo voy a poner en neutro, ¿vale? A Aiden... Aiden me gusta Aiden... Velatrix le voy a poner en mola porque la verdad es que tiene muy buenos... Vale, ya está, perdón, perdón William Glass, lo voy a poner en no mola porque este personaje es completamente inútil Le ponen nombres a la super técnica, sí, pero... meh... le falta algo a este personaje King, mola, tenemos a... a Diff Kogmaier que lo voy a poner en no mola Tenéis un vídeo, por cierto, aquí arriba y también en la primera línea de descripción En el que os voy a dejar los personajes más odiados o los que a mí menos me gustan De Inazuma y Yebe, ¿vale? El portero del Instituto Farm también, ojo hoy con el farm Lo voy a poner en neutro porque ni me va ni me viene Archer Hawkins le voy a poner en mola porque este personaje me gusta mucho su historia Ahí como es Austin Hobbs... no me mola Austin, ¿vale? Lo siento mucho Austin a veces... meh, meh, eh Buzz Lancer le voy a poner en mola Capitán de Qatar, neutro Bobby Searer... Tengo un problema con Bobby, eh Tengo muchos problemas con Bobby Byron le voy a poner en Galáctico que me gusta muchísimo Byron, es que me gusta... Caleb Stonewall también me gusta mucho Es que me encanta Sael, eh... Sael en mola Eh... Shadow Cimmerian, aquí Eh... David Evans, eh... Tú vas a venir para mola Eh... Este personaje que nunca me viene el nombre, tío Nunca sé... Nunca sé cómo se llama Pero esto lo voy a poner en neutro porque meh, meh, meh... Este es un chulito de tres pares de huevos Destra, que se llama como Nostros, eh, casi, bueno, casi, casi Si cambies la S por la Bueno, en fin, el otro Mark Que se llama Mark, ¿no? El Mark de Estados Unidos Que lo vamos a poner en Bueno, me mola, me mola Luego tenemos a Edgar Partinus, que le voy a poner En neutro, luego tenemos a Eh, Karun Evans Que no me salía el nombre, le voy a poner en neutro Porque no conocemos mucho de este personaje Solo sabemos que es el bisnito de Mark Y que tiene más o menos la misma presionada, pero Si hubiese salido y no se me deben YouTube, pues sabemos un poco más, la verdad Lina Siller, eh, le voy a poner En neutro, porque tampoco tengo Tampoco me gusta mucho, pero Uff, bueno Ya sabéis, ¿no? El Capitán de España Que lo va a poner en mola, porque es de Españita ¡Viva España! En fin, eh Vale, este Capitán, que es del Team Zulan, que lo va a poner en neutro No, en verdad, es que no Lo va a poner en neutro, ¿vale? Eric Eagle Eric Eagle Lo va a poner en mola Axel Blazismos Eh, en Galáctico Eh, Celia Lo va a poner en... No, Celia, de verdad No tengo ningún problema Nakata, mola No lo voy a poner en Galáctico Porque es que Sé que a mucha gente le mola Nakata, pero a mí no especialmente O sea, no sé por qué tanto Un combo con este personaje En fin Eh, luego está Thor Thor Stugberg Que lo va a poner en... Sí, Thor mola, tío Thor mola Camelia Travis No mola, tío O sea, no me gusta Camelia Es muy dulce y todo eso Pero es una gerente Que la verdad Yo creo que se podrían Haber reservado bastante Jake Wallside Este personaje mola O sea, es un... Creo que sí El único personaje En jugar todos los partidos De la saga original, ¿vale? Jim Eh, horrible Pajuro Eh, Kevin Me gusta su... Me gusta su... Su personaje, ¿vale? Su auto-supresión Jutsar, por favor Eh, mi personaje favorito Galáctico Galactisim El capitán del Instituto Suriken Eh... Neutro también Es que los capitanes De los otros equipos El capitán del... Otaku Bueno, el capitán No es el capitán del otaku, ¿no? Este Este no es el capitán del instituto Oh, otaku O le mal Eh, eh Eh, eh ¿Cómo se llamaba este, tío? Eh, eh ¿Cómo se llamaba este? Eh, joder No me sale ahora, tío Joder Que nombre es fácil, tronco Que no me lo sé Bueno, en fin Mark es galáctico Eh, porque Aquí no le gusta más, tío Luego este pavo Que nunca... Nunca sé cómo se llama, tío Le voy a poner el mola 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 bastante Otro muerto Eh, para jugar a tú Eh, luego tenemos a Max Le voy a poner el neutro Luego tenemos Chinchonchen Me acabo de inventar un nombre un poco El nombre un poco Pero no sé No sé si lo he dicho bien Eh, en fin Eh, ostras Espera, espera, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el supuesto Vale, este es Willy Y este es Isaac Este es... Bueno, Isaac no me mola Isaac tiene más cosas que su hermanito Pero meh, 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 meh Este personaje del otaku también Pues neutro, la verdad Torch Me mola bastante Torch Me mola, me mola Eh, Torch Es galactísimo Eh, Nathan Swift Galáctico Galáctico Por favor Madre mía Nathan Nathan Swift Es galactísimo Nelly Me mola, me mola Este que se llama ¿Cómo era, tío? No, nunca me salen los nombres Eh, este era... Joder No me sale ahora Eh, luego Creo que era Maxwell O algo así No me acuerdo Eh, luego No sé No sé Decidme por el joder No tengo ni idea Paolo Bianchi Mola No galáctico Me mola Travis Mola Eh, Ray Dark Mola Eh, Jordan Greenwing Mola Galáctico Galáctico Eh, Sam Eh, mola Bueno, no Bueno, neutro Eh, Samford Neutro Eh, Gilman Neutro Sam Galáctico Silvia Neutro Eh, Steve Eh, Steve Neutro Darren No mola Porque Darren, tío Es un chupacolas de Mark Eh, lo siento mucho Es un chupacolas de Mark Feld Eh, mola Eh, otro Murdoch, tío Es que los Murdoch Les tengo mucho asco Les tengo mucho asco Timmy No mola Todd Horrible Eh, este Creo que es el capitán Del Instituto Wild Así que Horrible No me gusta Tiago Torres Le voy a poner Neutro La verdad No tengo ningún problema Harley Eh, me mola Harley Muchísimo La verdad Tori Neutro La verdad No tengo nada Contra ella Luego tenemos Este, este, este Este ¡Qué asco das, hermano! Eh, es horrible Es horrible Luego tenemos A Xavier Foster O Hunter Foster Como lo queréis llamar Que mola bastante La verdad El capitán del Instituto Ocult Que es Talisman Talisman La verdad Meh Talisman Neutro Neutro Scott Ibanian Que me mola bastante Vamos a dejar la Tallerlist Ya por aquí, chicos Me ha gustado Esta es mi Tallerlist Definitivamente Tengo Eh, muchos en Galáctico La verdad Otros en Me Mola Neutro También tengo bastantes En No Me Mola Bastantes también Y en Horrible Tengo, la verdad Muy pocos La verdad Así que, bueno Espero que os haya gustado Dale like Suscribidos para más Un fuerte abrazo por todos Y hasta la próxima Chao, chao Y ya cao Y ya cao Y ya cao لم